Números 3 y 7 son números del aire. Números del aire, mira, en equilibrio, ¿no? El 3, aquella persona alegre, optimista, sonriente, de bien con la vida, que brilla, que tiene talento, son personas fantásticas para cualquier tipo de arte, que pintura, que música, que baile, que, en fin, que escritura, cualquier tipo de cosciencia. Son chefs fantásticos. Esta es la esencia. Y son personas súper espontáneas, súper sociables, en esencia, en equilibrio. ¿Mas qué ocurre con un 3 que no está en equilibrio, no tiene fuerza, perdió su energía? Este 3 simplemente no va a querer estar junto con otras personas. Va a perder esta parte suya social. Este 3 va a tener bloqueo para hablar. Este 3 va a tener mucha timidez. Este 3 va a tener, inclusive, tristeza. Se va a encerrar desánimo de la vida. Es todo lo contrario a su esencia. Y este 3, cuando exagera, ahí va a exagera y en lugar de ser esta armonía con la vida, de vibrar alegría, de vibrar felicidad por cada cosa y de tener amigos, va a empezar a ver las cosas con cierta futilidad. En lugar de comunicar, como es su esencia, perdón, va a dedicarse al chisme, va a dedicarse a criticar al otro. Y todo esto va a empezar a generar en este 3 una determinada ansiedad. Y esto es fantástico. ¿Por qué? Porque es su esencia, hablando, decirle, hey, esta no eres tú, ven acá. Es con este equilibrio que vas a lograr tus sueños. Es en esencia que vas a lograr tus sueños. Para con esto. Para con esta extravagancia. Para con ese exceso. Para de ser superficial. Para de querer exhibirte. Y ven a esencia. Mira qué hermoso. Mira qué hermoso.